Señoras y señores, llega quizás el momento más esperado de la noche, la entrega de Trofeos Internacional Canarias. Pedimos a los participantes y artistas invitados que suban al escenario para la realización de esta entrega. Así mismo, queremos contar en el escenario con la presencia de ya un amigo de este festival, don Miguel Ángel González Suárez, presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife. Así que, al mismo tiempo, queremos reunir en el escenario con la presencia de don Miguel Ángel González Suárez, presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife. Ya hemos entregado los diplomas, las menciones de honor, las tabaibas de bronce, plata y oro, todos ellos premios correspondientes a las votaciones del jurado internacional. La organización del festival, desde la anterior edición y con los votos del equipo asesor del certamen, otorga los trofeos Internacional Canarias, seleccionando a los galardonados entre los primeros clasificados en las cinco modalidades de participación, mejor música, mejor letra, mejor interpretación, mejor canción y mejor artista internacional. Y estos son los premiados. Y estos son los premiados. Trofeo Internacional Canarias Mejor Música. The best music on the International Canary Islands Trophy goes to... Lina Sadomaitis, Kaunas Lituania, por su canción Azul Tile. Trofeo Internacional Canarias, a la Mejor Letra. Canary Islands International Trophy for Best Lyrics goes to... Alejandro Gobic, a la Mejor Letra. Alejandro Gobic, de Cruz del Eje Argentina, por su letra de canción La Niña del Olivo, recogerá el premio en su nombre, Goyo Tavío. Trofeo Internacional Canarias Mejor Interpretación. Canary Islands International Trophy for Best Singer and Interpretation goes to... Carol Saboya, Sao Paulo, Brasil, por su canción Carta da Pedra. Recoge el premio en su nombre, Montse Dorta, componente del grupo Etcétera. Toma el último sobre tú para que no se nos pierda. Trofeo Internacional Canarias, a la Mejor Canción, para la Mejor Conjunción de Arreglo, Música y Letra. Trofeo Internacional Canarias Mejor Canarias, a la Mejor Canaria, 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 a la Mejor Canaria. Jason Bay y Emanuel Rodillero, de Milano, Italia, por su canción Phase of the Time. Y por último, otro premio más de la organización del festival como reconocimiento a la mejor conjugación de las tres facetas artísticas, la composición, la letra y la interpretación en un único artista. Trofeo Internacional Canarias al Mejor Artista Internacional 2005, Canary Islands Internacional Trophy as the best artist goes to... Jason Bay, de Milán, Italia, por la música, letra e interpretación de su canción Face of the Time. ¡Bien! 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 Gracias.